Ramos, no haya habido ahí, y nos saca a nosotros, en vez de sacarse la E, nos saca a nosotros. Muy bien, fantástico. ¡Así, así va a ir Madrid! ¡Así, así, así va a ir Madrid! ¡Así, así, así va a ir Madrid! ¡Así, así, así, así va a ir Madrid! ¡Así, así, así va a ir Madrid! ¡Así! Ese es el talante que tenéis, ese. Ese es el talante que tenéis. O sea, le ha pegado Ramos creo que a uno de la Real y nos saca amarilla a nosotros. Venga, hombre. ¡Sin la Liga, ole! ¡Sin la Liga, ole! ¡Que el Barça la va a coger! ¡Esto, esto! A segunda o voy a a segunda vez... El Barça la va a coger. ¡Esto, esto! A segunda o voy a segunda vez. ¡Sí! ¡Esto, esto! A segunda o voy a segunda vez... E legiten результат